¡Ah! ¡Mmm! ¡Beber! Y no entendés nada. Y hablás claro, no entendés nada. Por eso hay que saber. Yo que soy bilingüe... ¡Ay! ¡Por favor! Nos vamos, nos vamos que ella ya está ahí. Me imagino que alguna comida de esta zona debe extrañar ella, me parece. ¡Viste que hablo en alemán también! ¿Viste que hablo en alemán también? Muy bien, habrá entendido esa pretensión. ¡Pobre Mika salió corriendo del otro lado! Micaela, ¿estás todavía del otro lado? Pónsemela, por favor, porque no sé si estás... ¡Ahí está! Estoy acá, estoy acá. ¿Cómo es, Mika? Podés irte si querés, Mika. ¡Hola! Nos vamos a Alemania, señoras y señores. Allí, en esta que es Historias de Emigrantes. Tenemos a una brigmanense viviendo allí. Así que, bueno, bienvenida. Le decimos a Micaela Ludueña. ¿Cómo estás, Mika? ¡Buen día! Gracias. ¿Hablo bien alemán? Hola. ¿O por lo menos fonéticamente? ¿Cómo, cómo? Si hablo bien alemán. Digo, vos me entendiste lo que quise decir, más o menos. Sí, totalmente. ¿Viste que los alemanes parece que están atragantados con algo? ¡Horgenskund! ¡Horgenskund! ¡Enojados! A mí me pasa que acá hablan la R con la garganta y a mí no me sale. Claro. Y me dicen, es como que, no sé, como que tenés algo atravesado y lo querés escupir. ¿Viste? Claro. Así que pronuncias. Es como un gorgojo. ¡Claro! Es una cosa así. No estás tan equivocada. Una cartera, ¿viste? Viste, sí. Bueno, vamos a explicar un poco también ahí cómo estamos rotulando un poco también esta nota. Qué lindo tenerte, mucha gente que esperaba también verte a través de la pantalla. Mika, contanos bien dónde estás, en qué parte o en qué ciudad de Alemania, cuánto tiempo que te fuiste y haciendo qué, digamos, ¿no? Bien. Yo me vine con un programa de óper, que, bueno, es un programa que últimamente todos están emigrando con esto. Estoy en una ciudad que se llama Yusseldorf, al norte y noroeste de Alemania. Y hace, van a ser, ocho meses que estoy acá. Ya pasó muy rápido el tiempo. ¿Te fuiste de acá derecho para allá o hiciste otras cosas antes, otros lugares tocaste? No, no, me vine de, o sea, hice nomás escala, pero vine directo para acá. ¿El destino era ese? Sí, acá era el destino. ¿Y por qué ese destino y cómo? Contanos. Contanos acerca de este programa que mencionaste recién. Bien. El programa es, bueno, consiste básicamente en un intercambio de trabajo donde, de niñera, la familia le tiene que dar hospedaje, la comida y todo para higiene personal. En mi caso, a mí la familia me paga un departamento aparte, que eso para mí fue lo mejor. Sí, obvio. Tengo mis cosas, todo. Y, ¿cuál era la otra pregunta? No, no, ¿cómo decidiste emprender este...? Elegir Alemania. Claro, Alemania, sobre todo. Ah, nunca estuvo en mis planes. La verdad, jamás pensé venir a Alemania, pero cuando estaba investigando, bueno, me contacté con una agencia y mi sueño siempre era ir a Italia. Yo estoy fascinada con Italia, pero necesitaba la ciudadanía y no la tenía. Y el otro destino al que podía ir era París, que también me gusta mucho, me hubiera gustado ir ahí, pero no encontraba profesor que me enseñe francés. Y de alemán sí, encontré. Entonces, pues, bueno, me vengo para Alemania, o sea, por delirio, pero no. Claro. Mica, bueno, vos estás hablando de este programa o este tipo de intercambio que es bastante común de que los jóvenes argentinos lo elijan. Hemos leído con buenas experiencias, otros casos no tanto en la tuya. ¿Cuántos niños cuidás y cómo fue el recibimiento de esa familia que te ha recibido, que vos no conocías y por ahí a veces me imagino que esa inseguridad o algo de miedo, pero ¿cómo te recibieron ellos? Sí, mucha inseguridad. No voy a decir que estaba súper tranquila, porque no, incluso yo llegué al aeropuerto y no tenía internet, no tenía nada. Digo, acá me pierdo porque soy fácil de perderme. Pero no, me recibieron muy bien. Sí, al principio un poco por el idioma, como que con los niños no había mucha conexión. Pero, sí, no, la familia muy buena. Obviamente yo siempre digo y tengo en claro que siempre hay cosas buenas y cosas malas. Y aparte cada familia es un mundo. Pero hay que saber vivir con eso y todo. Y ambos, o sea, desde mi parte y la parte de la familia, nos complementamos y nos entendemos. Y cuando hay algo que no va, lo charlamos. Pero el recibimiento fue muy bueno. O sea, me esperaba otra cosa. Sí. Digo, o sea, ¿cómo voy a acercarme a los niños, otro idioma, otro país, otra cultura, todo? Pero no, la verdad, la verdad que muy bien. Es un trabajo, Mica, es un trabajo muy, muy... A ver, porque vos decís Italia, bueno, dentro de todo fonéticamente, por ahí le pegamos o agarramos alguna palabra al cruce. Francia, ahí, un poquito más complicado, pero dentro de todo, ¿viste? Pero, a ver, Alemania, pero no, ni hola es parecido, ¿viste? O ni chao. O sea, es jodido. Digo, a ver, ¿qué trámites tuviste que hacer antes de emprender este viaje, como para ingresar a Alemania? Porque por ahí hay chicos que les interesa hacer esto y les interesaría saber qué trámites se realizan para poder hacer lo mismo que estás haciendo vos o ingresar en este programa que nombrabas. Bueno, los trámites fueron... A mí no me gusta la parte burocrática y fue la parte más tediosa, pero no, o sea, en sí es fácil, todo depende si vas, si vas por cuenta propia, lo único que tenés que hacer es la visa y, bueno, en su momento tenía que tenerla hasta la tercera vacuna del COVID, que ahora creo que ya no, ni siquiera me lo pidieron, pero te lo solicitaban, pero no, o sea, la visa y, bueno, el contrato de trabajo y, en su momento, las vacunas. Y si te vas con agencia como hice yo, bueno, son más papeles, hay que rellenar varios formularios, contratos, hacer cartas de... eso sí, también que hay que presentarlo en la embajada, carta de presentación y carta de motivación y todos datos personales. Pero después lo otro es, en la embajada, hacés una entrevista, que una parte fue en alemán, ahí estuvo un poquito complicado, y después tenés que esperar... a mí me dijeron unos seis meses, pero la verdad que la visa me llevó en menos de una semana. Ah, mirá. Súper rápido. Rapidísimo. Sí, muy rápido. Y vos, porque una cosa es que está bien, me piden todos estos requisitos para yo poder viajar, qué sé yo, pero la gente del programa o de la agencia a la cual nombrás, obviamente que te van a mandar a una casa, porque bueno, vos tenés la mejor de la fe, ir a trabajar, qué sé yo, pero por ahí no sabés a dónde vas a parar, ¿no? Eso también cuenta por parte de seguridad que te da este programa. Sí, obvio, a mí, cuando yo me vine me hablaron muchas chicas, y yo siempre recomiendo irse con agencia, que es más caro porque tenés que pagar la agencia y los vuelos, pero es más seguros. Yo siempre digo, o sea, lo bueno sale caro y lo barato y lo inseguro sale barato. Por agencia también puede ser, o sea, uno nunca sabe en qué familia te puede tocar, porque a ver, quizás a la agencia le muestran una cosa, cuando te encontrás con la realidad es totalmente diferente, pero es menos el riesgo y tenés mucho respaldo, o sea, nunca vas a estar solo... No sabés dónde quejarte, digamos. Claro, tenés lugar para quejarte y tenés gente que te acompaña. A mí me hablan desde la agencia de Argentina, desde la agencia de acá, o sea, todo el tiempo estamos en comunicación y me preguntan cómo estoy, cómo todo. Ah, hay un seguimiento. Bien. Sí, y obvio que antes de irse, tanto la familia como mi parte, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, yo tuve que tener una cantidad de horas en cuidado de niños trabajando, que yo las tenía, pero siempre, bueno, el baby sister con la familia, de niña con la familia, pero te piden, si podés, hacerlo con alguien fuera de tu familia para ganar más experiencia de cómo entrar a una casa, cómo acostumbrarte a su vivencia, porque cada familia, cada casa es un mundo. Entonces, bueno, mi proceso fue todo muy loco, cómo encontré la agencia, el trabajo para cuidar, cuidé de los niños en Argentina. Sí. Y tenía que mandar fotos de mías trabajando con los niños para mostrarle a la familia. Y la familia, bueno, desde acá también tuvo que cumplir ciertos requisitos. Exacto. Mica, bueno, bien con esa familia entonces, con los niños, el trabajo gusta. ¿Qué lugares pudiste conocer allí en Alemania estos meses que estás? Porque ya dijiste, ya pasaron ocho meses y vos, aparte de trabajar, tenés tu tiempo libre. Digo, ¿pudiste hacer amistades? Contanos un poco eso también. Sí. Bueno, el tema de las amistades, acá como hay muchas, o sea, el grupo de amigas de las host mamis, o sea, de las mamás de los niños, tienen todos open. Entonces me hice amigas, pero fue muy loco porque nos dijeron, bueno, nos vamos a juntar y nos juntamos y nos presentaron. Fue como, acá está Luciana, acá está Mica, Laura, bueno, ahora se hacen amigos. Fue como, bueno. Sí, muy rápido. Acostúmbrense, chicos. Claro. Pero está bueno porque, bueno, te facilita la parte de sociable. Bien. Y después, los lugares que conocí, desde que llegué empecé a viajar. Llegué y el primer fin de semana nos fuimos a la casa de los abuelos maternos de los niños. Cuatro niños, cuido. ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Cuatro alemancitos! ¡Uy, por favor! ¡Lo que debe ser! ¡Cuatro alemancitos! ¡Cuatro alemancitos! ¡Cuatro alemancitos! ¡Ay! ¡Vos Full alemancitos! ¡Y! ¡Cuatro alemancitos! ¡Cuatro alemancitos! ¡Cuatro alemancitos! ¡Cuatro alemancitos! ¡Cuatro alemancitos! Pude conocer una ciudad que queda 30 minutos de acá, Colonia. Ahí fui con un chico de Briegel, Abuel Baudino, que nos encontróbly. ¡A ver! ¡Ah! Sí, que hemos entrevistado. ¡El chéf! ¡Sí, sí! Él estaba acá una hora de donde vivo yo, entonces bueno, nos juntamos y fuimos a conocer, después también tuve la gracia de poder conocer Berlín a las dos semanas de haber llegado fuimos una semana a Berlín hermoso fue caminar sobre historia totalmente que bueno después también pude conocer bueno, varios pueblitos de acá, Colbenza Bonn, y después viajamos con la familia a Austria para Año Nuevo estuvimos una o dos semanas, no me acuerdo cuando volvimos pasamos por Munich que también conocí, muy lindo donde se hace el Octoberfest claro y bueno, y hasta ahora eso conocí, ah, y viajé con una amiga a Holanda que fuimos una tarde y decimos vamos a ver las tiendas de allá, eso es muy loco quedó todo muy cerca y claro, todo quedó cerca y nos fuimos volando sí, fuimos volando a comprar ropa qué maravilla dice, che, y Mika dice no, y eso dice nomás eso nomás caminaste por Berlín hola mi amor nosotros preguntamos a nosotros nosotros dentro de 15 días nos vamos a Viñón caminando mirá que así sí, mirá que sí, es muy loco entonces acá nos reíamos con nos reíamos con con la chica que fui que también es argentina y decíamos, o sea en nuestra vida y eso hemos dicho nos vamos a Chile por lo menos a comprar ropa o sea, jamás y acá fue como en un día fuimos y vinimos claro son chiquitos los países y están todos muy qué maravilla vos sabés que la otra vez te acordás cuando hablamos con el Javi Zárate que también está por Suiza por allá este nos decía claro y me contaba ustedes se van a Córdoba en dos horas y media y nosotros en dos horas y media pasamos dos países qué maravilla es una cosa así o viajas a Buenos Aires que son casi seis horas de viaje desde Brickman dice no, acá te van dos pasás recorres Europa y sí pasás cuatro o cinco países en todo eso es increíble pero bueno son las distancias y son las cosas lindas que te está tocando vivir volviendo al tema y disculpame que la vuelvo al tema del tema de la agencia ¿por qué digo esto? e insisto estamos en una etapa donde los chicos quieren experimentar estamos viendo que últimamente jóvenes como vos han decidido tomárselas ir a buscar otras experiencias notan que acá no van ni para atrás ni para adelante más que para atrás que para adelante y buscan otra salida ¿cómo es el nombre de esta agencia donde vos te anotaste y si buscan otro tipo de trabajo es únicamente de niñera? bueno yo me vine con una agencia que se llama More Cultural no es una agencia muy conocida pero sí muy segura y si tienen otros programas pero el más largo es este el de Óper pero tenés los otros programas normales que son de viajar y estudiar World Holiday creo que se llama no, dices trabajo y vacaciones pero también podés bueno, trabajo estudio estudio vacaciones y trabajo y vacaciones no sé hice un enredo ahí pero son muchos los programas hay varios programas dentro de eso sí pero este es el más beneficioso porque con el World Holiday que también es otro muy conocido ese tenés que vos ya venirte con un trabajo desde Argentina pero buscado por vos por vos mismo bien con buscarte el departamento todo vos o sea tenés que hacerte todo vos básicamente y hasta qué tiempo tenés ahí a mí me había dicho la agencia que con ese tenías seis meses después vos podés renovar pero que era por seis meses y me acuerdo que en ese tiempo también no sé si ahora seguirá estando que era únicamente venir de un intercambio normal para o sea de nada ni para estudiar ni para trabajar por seis meses y te pagaban pero creo que era algo limitado hay varios y estas agencias bueno son una de las más consultadas digo porque uno More Cultural así es More Cultural bien More Cultural More Cultural perfecto Mica bueno ya pasaron ocho meses cuál es la idea digamos de Alemania después probar otros países no hay planes por ahora aprovechar esto volver a Argentina ¿cuáles son tus planes? no sé cambio todo el tiempo la familia acá también me pregunta y yo estoy como no sé uy qué feo que te pregunto ¿cómo te vas? pará un poco no para saber claro 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 si es como me están corriendo o quieren que me viste no no este la verdad que yo siento que un año no llegas a disfrutarlo porque o por lo menos yo lo viví así porque entre que te adaptás al país al idioma a la cultura a todo y después que por ejemplo aquel invierno a mí me agarró pleno invierno comenzando hace muchísimo frío los días muy cortos o sea cuatro y media que ya era de noche amanecía a las ocho de la mañana cuatro y media ya estaba de noche entonces como que no te da para hacer muchas cosas o viajar y ahora que me quedan cuatro meses es cuando empieza el calor y es como que ay me queda poquito entonces me gustaría por un lado me gustaría quedarme al menos al menos un año más no sé si acá en Alemania si en España en donde pero me gustaría quedarme un año más pero por otro lado Argentina es Argentina y la la sociedad en Argentina la gente no es lo mismo que acá y se extraña muchísimo y la gente la familia los amigos no sé acá acá tenés amigos tenés todo es lo más duro seguro vos sabés lo que es festejar un mundial así de lejos y solo ay no 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 horrible o sea acá a ver fuimos a un bar y había había argentinos todo pero no sé el mundial es familia el fútbol es familia y hubiese estado bueno abrazar a tu familia a todo mundial cada cuatro años como pero bueno pero va a ser inolvidable para vos mira ahí tenemos esa es la página mirá mall cultural si esa es la página bien ahí pueden ingresar los que estén interesados ver los destinos ver lo que solicitan lo que piden que es lo donde entró ella para realizar todo esto si es que hay muchos chicos que están haciendo las consultas y mirá ven esta historia y dicen che esto es seguro está bueno Mica se fue está contenta tiene su espacio todo joven solos pueden experimentar tener una experiencia tremenda en la vida y la vida está para esto chicos para investigarla para conocer para recorrer no nos quedemos encasillados en un en un solo lugar tragando caca o viviendo la triste realidad expandirse es lo mejor expandirse bueno Mica bueno sabemos que tenés tus obligaciones porque ella está trabajando y nosotros te estábamos robando ese tiempo los alemanes no no son como acá que decía la y media termino allá la y 31 vamos si es así ahora sí y bueno te retan así a lo mejor te quisieron decir te falta mucho corazón pero tienen un tono que parece que están cagando a pedo este bueno sí Scott Robbins Talzin totalmente ay Mica qué lindo charlar con vos gracias por tu tiempo gracias por la buena energía a lo mejor igual y estamos en contra no se están haciendo los pavos atrás de cámara este saludos a la familia a ver a quiénes de acá a ver a la familia en Argentina y bueno a mi mamá mi familia papá hermanos a mi abuela que me estaban viendo me dijeron a mi tía y a Lili y bueno mi mejor amiga también en Argentina Trini Aldana también un beso para ella que nos extraña mucho qué lindo qué lindo buenísimo te mandamos un beso grande grande desde acá te felicitamos por sobre todo por esta a ver este este coraje esta garra este desafío grande que se te puso y que lo enfrentaste y lo conseguiste felicitaciones nos encanta cuando los jóvenes son así decididos y van para el frente así que a seguir con eso Mica te mandamos un beso grande qué hora es allá acá ya son las cuatro de la tarde bien las cuatro de la tarde yo hasta ahora recién me estoy levantando de la siesta un beso grande nos vemos un beso nos vemos chau chau qué lindo qué lindo conocer la vida de los pibes de Brickman que es jovencita Mica cuántos años tiene no 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 le preguntamos tampoco la quería molestar tanto por la diferencia horaria a veces Moral escribía en horas que ella me responde perdoname le digo si te escribía en ocho están más adelantados cinco horas o cuatro por ahí bueno pero es jovencita